mis queridos mis queridos qué más que me cuentan espero que lo estén pasando de lo lindo oigan el día de hoy quiero que me acompañen a ver este vídeo que tiene como título en méxico entra al juego del gas mundial y será el que lo venda en todo el mundo gracias al nuevo acuerdo ya sabemos que el tema del gas de las gasolinas de los derivados del combustible fósil son supremamente importantes en el mundo querramos aceptarlo o no todavía sigue siendo la base del funcionamiento de muchas cosas básicas así que vemos que por ese tema se han dado guerras últimamente imagínense cómo nos era importante así que quiero escuchar esta información porque estoy segura que cosas grandiosas vienen para méxico y eso me encanta como siempre aquí en la descripción dejaré el link directo para que vayan y en su apoyo al vídeo original al igual que dejen su amor por acá con ese lado y como se suscriben al canal activen la campanita y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col ahora sí mijos a lo que te truje chencha nos fuimos conociendo méxico méxico se prepara para unirse al juego de los grandes líderes del mundo el mundo está lidiando con aumentos de precios de la energía que desafían la gravedad desde la gasolina y el gas natural hasta el carbón ante la crisis energética mundial desde 2021 una escasez de energía a nivel global provocada en 2021 y recrudecida a partir de marzo de 2022 por la invasión rusa de ucrania es por esto que méxico deja de ser comprador de gas natural consumidor pasivo y ahora se prepara para transformarse en protagonista activo del mercado nacional e internacional de este combustible pues se ha unido con los grandes líderes de la industria ya que tiene los ojos puestos en venderlo a todo el mundo antes de comenzar con el tema del vídeo imagina por un segundo que vas a una cafetería y te conectas a una red de wifi gratis parece totalmente normal sin embargo resulta que ese wifi que te acabas de conectar en realidad fue creado por una persona que intenta hacerse pasar por una red de wifi pública mientras usted disfruta de ese wifi gratis esa persona tiene acceso a todos tus datos y todo tipo de información personal si quieres protegerte de estos ataques nordvpn es una de las mejores herramientas que puedes usar ya que te ofrece la mejor protección contra amenazas que hará que tu navegación en la red sea más segura al redirigir toda la información que envías o recibes mediante una conexión encriptada que puede impedir que un hacker acceda a tus datos incluso si es capaz de interceptar tu conexión para tratar de lanzar su ataque en colaboración con nordvpn traemos una oferta exclusiva para todos ustedes o ten cuatro meses gratis en una suscripción de dos años si no te gusta el servicio nord ofrece una garantía de devolución del dinero de 30 días así que puedes probarlo sin ningún compromiso no lo pienses más y protégete con nordvpn te dejo el enlace con la oferta exclusiva méxico anuncia una gran alianza con los líderes de la industria energética de américa del norte para exportar gas a todo el mundo por ello altamira contará con una inversión de 30 mil millones de pesos en el sector energético al programarse en la instalación de fábricas de equipos para plantas de licuefacción de gas que apoyarán en el complejo ubicado frente a costas de tamaulipas confirmó el presidente andrés manuel lópez obrador la realización del proyecto anteriormente anunciado por un fortalece energía al crear una infraestructura encargada de suministrar el hidrocarburo a la industria petroquímica y a los complejos de la comisión federal de electricidad traerá consigo la llegada de empresas a la zona sur del estado para dotar de los implementos necesarios expuso el mandatario ya que en altamira se acaba de firmar un acuerdo para una inversión de 30 mil millones de pesos en la fabricación de equipos para planta de licuefacción de gas en el caso de altamira se acaba de firmar un acuerdo esa es una muy buena información va a haber una inversión como de 30 mil millones de pesos para plantas más que nada equipos para la construcción de plantas de licuefacción de gas se va a poner en altamira este una planta de licuefacción pero en tierra van a ver plantas para producir equipos de licuefacción ya se firmó ese acuerdo en dicho municipio destacó la asociación de industriales cuenta con terrenos suficientes en el corredor como en el puerto para la llegada de compañías privadas en el ramo energético méxico a través de la comisión federal de electricidad dejó de ser comprador de gas natural aseguró el director de la empresa eléctrica estatal manuel bartlett díaz pero el funcionario adelantó que la comisión federal de electricidad ha establecido alianzas estratégicas con grandes empresas mundiales para convertirse en socio para el transporte de gas natural y su exportación en momentos tan importantes ante el enorme crecimiento del costo del gas un fenómeno mundial que tiene a toda europa de rodilla y a la gran potencia alemana industrial por ese motivo méxico se une mediante alianzas con empresas de américa del norte que permitirán aprovechar los litorales y dos salidas oceánicas del país para la exportación de gas natural la primera con sembra energy la que daría salida al pacífico y la otra con new fortress energy hacia el atlántico por el golfo de méxico la comisión federal de electricidad aprovechará la era del gas natural y la flexibilidad logística para llevarla a los puntos de consumo y de producción otra de las alianzas fue con la empresa tici energy que permitiría abastecer el gas demandado por la península de yucatán y consiste en extender el gasoducto marino que actualmente transporta el combustible de eeuu hasta tuxpan veracruz ampliándolo en un primer tramo a coazacoalcos para continuar hasta paraíso tabasco en un total de 778 kilómetros adicionales que se interconectará con el gasoducto mayacán que suministra el combustible a esta península el monto de inversión de esta ampliación será de 4.500 millones de dólares y la cf tendrá una participación accionaria del 15 por ciento de la sociedad que llegará al 49 por ciento en el largo plazo es la primera alianza de esta naturaleza que celebra cf en sus más de 85 años en el sector de los combustibles cf ha dado grandes pasos para convertirse en una poderosa empresa de energía se encontró encontramos una red de gasoductos con graves retrasos y contratos leoninos se realizaron acciones inmediatas primero se renegociaron los contratos de transporte de gas que reportó un ahorro total por 6 mil 725 millones de dólares en valor nominal y 789 millones de dólares en valor presente se ejecutó un viraje en el aprovechamiento del gas para dejar de ser consumidores pasivos y transformarnos en protagonistas activos en el mercado nacional e internacional mediante alianzas estratégicas con grandes empresas internacionales cf se convierte en socio para el transporte de gas natural y su exportación en momentos de gran oportunidad en materia de gas en el mercado internacional una de estas alianzas la primera que describo es una alianza con transce energía esta alianza permitirá permitirá abastecer el gas que demanda el vertiginoso crecimiento de la península de yucatán consistirá en extender el gaso el gasoducto marino que actualmente transporta gas desde eeuu hasta tuxpan veracruz ampliándolo en un primer tramo acuatzacoalcos para continuar hasta paraíso tabasco mediante un total de 70 778 kilómetros adicionales de ahí de paraíso tabasco se interconectará con el gasoducto conocido como mayacán que suministra el combustible a la península de yucatán simultáneamente será posible solucionar la problemática que se mantiene en de estas zonas de los que han tenido como resultado la detención del avance de los gasoductos particularmente tuxpan tula y tú la villa de reyes mediante un replanteamiento de su ruta para salvaguardar los derechos de las comunidades originarias de la sierra norte de puebla el monto de inversión de esta presión será de 4 mil 500 millones de dólares generará 900 empleos directos de 450 empleos indirectos cf tendrá una participación accionaria del 15 por ciento en la sociedad que aumentará al 49 por ciento en el largo plazo es la primera alianza de esta naturaleza que celebra la cf en sus más de 85 años se trata de un cambio cualitivo de gran importancia otra alianza que describo con una empresa norteamericana neo fortress esta empresa construirá una planta de liquefacción de gas natural en altamira tamaulipas cf le venderá el gas natural y participarán de los beneficios económicos del proyecto además cf adhiere una planta de 135 megawatts propiedad de new fortress en baja california sur con lo que se podrá garantizar finalmente un suministro eléctrico confiable en la región new fortress llevará el gas a baja california sur para la alimentación de la planta adquirida así como el resto de las centrales ya consumidoras de gas del estado de baja california sur siempre otra empresa transnacional de gran importancia tiene también un convenio con nosotros la alianza consistirá en desarrollar una planta de licuefacción de gas natural para exportación en el puerto de topolomampo sinaloa con una inversión aproximada de dos mil quinientos millones de dólares para esto se llegó a un acuerdo con la comunidad yaqui en estricto apego a sus derechos que impedía la culminación del gasoducto guaymas el oro necesario para alimentar la planta de topolomampo nos deshacemos del exceso de contratación de transporte realizado en la administración anterior y así optimizamos estos contratos al proveer la molécula de gas siempre dará a la CFE un porcentaje importante de la participación con estas alianzas CFE asegurará el suministro para sus plantas el 60% de las plantas de CFE consumen gas tanto las que ya operan como las que tendrán que operar por los nuevos proyectos a la par se aprovecharán los litorales y dos salidas oceánicas del país para la exportación de gas el proyecto de SEMPRA dará salida al Pacífico y con New Fortress se tendrá salida hacia el Atlántico por el Golfo de México la Comisión Federal de Electricidad aprovechará la era de gas natural el combustible de la transición energética con altas eficiencias térmicas menores emisiones contaminantes y flexibilidad logística para llevarla a los puntos de consumo y de producción bueno si bien bien es cierto toda la humanidad se está enfocando en tratar de encontrar energías limpias lo cual es sí está bien pero tenemos también que ser conscientes de lo que sufre el planeta haciendo este comentario retomo diciendo que nuestra actualidad en nuestro presente todavía se necesitan de las energías provenientes de los combustibles fósiles entre ellas están las gasolinas y en este caso el gaste que es lo que estamos hablando eso se utiliza en el día a día de todos los seres humanos en este planeta tierra o por lo menos de la mayoría porque todo tiene que tener energía necesitamos energía para todas las actividades básicas del día a día al no haber suficiente o al más bien que hayan países que obtengan más de estos recursos y que a su vez sean los que lo distribuyen a los demás países pues esto genera justamente otro tipo de intereses económicos e inclusive movimientos políticos y bueno se venía a generar todo el tema por ejemplo de la guerra que hubo entre Ucrania y entre Rusia que justamente porque por Ucrania pasaba un gasoducto del cual pues Rusia tenía su control pero al mismo tiempo Estados Unidos y Europa pues trataba de meter la cucharada por allí y por acá ya he hablado de ese tema en otros vídeos el punto aquí es que ese es un ejemplito chiquitito nada más para que veamos hasta qué punto puede llegar la humanidad por estos temas del gas o de la gasolina insisto uno porque hay mucho dinero por medio y dos porque es que todas las actividades de nuestro día a día están basadas en eso entonces es así como México dice no 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 espere como así miremos lo que está pasando aquí lo que está pasando allá justamente astutamente el presidente AMLO se vino a dar cuenta de esto desde muchísimo tiempo antes inclusive de esta guerra entre Ucrania y Rusia y desde inclusive muchísimo tiempo antes de la pandemia hizo movimientos estratégicos para que México pudiera ser su propio productor de gas y no solamente se quedó allí siendo autosuficiente de su propio gas indispensable para un país porque en cualquier momento al otro le apaga el switch de distribución y se queda pues mire en inflación en problemas económicos porque si suben si sube el gas o la gasolina pues esto afecta la canasta familiar la inflación también inclusive sube más a pesar de que ya la inflación en el mundo general esté subiendo pues este tipo de cosas todavía hace que se empeore específicamente en los países que no cuentan entonces México dice bueno depende como veamos esto aquí y ya que vimos que los demás países andan aquí como en guerra y que no se puede contar al 100% de que sea Rusia que nos va a distribuir ese gas pues ellos se hacen autosuficientes, le apuntan a la producción de estas empresas o de estas compañías de liquefacción no, no quiero decir compañías, plantas, a estas plantas de liquefacción que lo que permiten es justamente obtener más gas pero no contentos con esto de solamente ser autosuficientes también dicen bueno aquí les podremos también inclusive distribuir a los demás países obviamente siendo Estados Unidos uno de ellos y muchísimos otros países más es justamente aquí también donde entra el tema del Istmo de Tehuantepec este paso indispensable entre continentes y entre océanos porque como les digo o sea no solamente para ellos mismos no solamente para Sudamérica sino inclusive cruzando este Istmo se va a convertir en algo muchísimo más importante inclusive que el canal de Panamá entonces así lo van a poder pasar inclusive hasta continentes pues como África como Asia como Rusia bueno Europa, todos los que lo necesiten y de esta manera pues México también podrá obtener su ganancia económica y su bienestar propio entonces ahí es donde estaban haciendo énfasis de que la Comisión Federal de Energía pues iba a ser uno de los principales beneficiados inclusive hasta llegar a obtener el 49% de las ganancias entonces qué bueno que sean las compañías mexicanas las que se queden con este dinero y también sean los profesionales mexicanos o los mexicanos de a pie que puedan obtener trabajos relacionados con este tema y que puedan ganarse un buen sueldo o que simplemente puedan tener un trabajo porque es que a veces ni siquiera hay trabajo en nuestros países pero en esta ocasión justamente lo que se pretende es abrir estas puertas para que más mexicanos se vean beneficiados imagínense la cantidad de dinero que se mueve al día imagínense la cantidad de dinero que va a ganar México su Comisión Federal de Energía y los mexicanos encargados de estos proyectos realmente parece muy sencillo pero detrás de esto hay movimientos indispensables me imagino yo que los que no están muy felices son a los que les gustan ver a otros países arrodillados o dependiendo de sus recursos algunos sí, algunos no, ahí miraremos quiénes son pero haciendo ese comentario pues qué bueno que México está tomando vuelo sólo hacia convertirse hacia una potencia mundial como ya lo he repetido en varias ocasiones así que a mí me encanta todo lo bueno y bonito venga para México estoy segura de que también le extenderán la mano a Latinoamérica y a quien lo necesite así que mis queridos ustedes déjenme saber aquí en los comentarios cuál es su opinión personal qué piensan de todo esto y si me quieren dejar su apoyo ya saben cómo con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales mi Instagram, TikTok, Facebook en todos estoy como Alexa López Col ahora sí mijos, mi frase favorita mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito 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 chaito